La inscripción de precandidaturas de varias organizaciones políticas a nivel nacional se desarrollan dentro del plazo que les permitirá seleccionar los perfiles idóneos para el próximo comicio electoral, en donde se elegirán al presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. En Napo se ha realizado la presentación de ternas que, según la ciudadanía, estas son aceptables. Así se refiere Jorge Salazar, un comerciante que radica en Tena por varios años. Los mítines de presentación de las ternas para posteriormente selecciones y calificaciones de perfiles se han desarrollado con masivas concurrencias de simpatizantes de las organizaciones políticas. Queremos dar la más cordial bienvenida a todas y todos los militantes de manera muy especial a la comisión electoral que ha sido conformada de acuerdo a los instructivos de nuestro movimiento. Los precandidatos que ya tienen cierta experiencia de contacto con la ciudadanía opinan sobre la responsabilidad que se les atribuye al haber sido incluidos en estas postulaciones. Gracias. 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 locales definirán a sus representantes antes del 19 de octubre. Además a esta recomendación, los representantes de las organizaciones políticas han sido convocados por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, quienes en segundo consejo consultivo que realizarán a nivel nacional darán a conocer más detalles del reglamento de promoción electoral y las bases legales que deban cumplir los candidatos para las inscripciones.